Uno de los trabajos complementarios son las vías de acceso, aproximadamente 200.000 metros cuadrados, en los que intervendrán en un trabajo conjunto el municipio de Loja, gobierno provincial y el Ministerio de Transporte. Y como se puede constatar también el asfaltado de algunas vías. Para eso pues hemos, primero verificado que se necesitan, no son una ni dos vías, son 20.000 metros cuadrados de vías. Entonces, para eso hay la voluntad del municipio, del gobierno provincial, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, para en el menor tiempo posible ejecutar esta obra. El alcantarillado pluvial, sanitario y alumbrado público es otra preocupación de las autoridades. Para ello se invertirán al menos 240.000 dólares. Lo otro tiene que ver con el alcantarillado sanitario y pluvial. Ya el municipio de Loja tiene los estudios, hoy día mismo se presentará el proyecto al Banco del Estado, son aproximadamente 240.000 dólares, que hay la posibilidad de que se financien inmediatamente. Entonces, hay la voluntad, nos hemos puesto de acuerdo, de aquí en adelante lo que corresponde es trabajar. El gobernador Marcelo Torres explicó que se prevé tener lista la edificación hasta el mes de marzo de 2014. El servicio será regional, abarca los 16 cantones de la provincia de Loja y 9 de Zamora, Chinchipe. Desde la central ubicada en Turunuma, monitorearán cada cantón. La inversión supera los 14 millones de dólares, estará operativa a partir de marzo del próximo año. Poder monitorear lo que pasa en el puente de Alamor, en el puente de Macará, en el puente de La Balsa y lógicamente lo que pasa en cada uno de los cantones de estas dos provincias. Para eso el modelo de gestión contempla la colaboración de los gobiernos locales, sobre todo los municipios. Con imágenes de Fabián Alvarado para Mundo Visión, Claudia Román Galindo.